Un reporte de Bicenews indica que esto afecta a conservadores, incluido a Donald Trump Jr. El presidente Trump es asiduo usuario de Twitter. Foto, sean Gallup, Getty y Machis. Compartir el presidente Donald Trump se sumó a las criticas de republicanos y otros grupos conservadores por la política de Twitter llamada «prohibición desde las sombras» o «veto oculto», que consiste en vetar a un usuario sin que lo sepa. Twitter «prohíbe las sombras» a prominentes republicanos «no es bueno, vamos a revisar esta discriminatoria e ilegal práctica de una vez». Demasiadas quejas, expresó el mandatario. Twitter «shadow v-a-n-n-i-n-g-prominent republicans». «Not good, we will look into this discriminatory and ilegal practice at once», many complaints, Donald J. Trump, arroba, Rialdonald Trump, Juli 26, 2018 La historia fue dada a conocer por Vicinews que confirmó que la red social estaba limitando la visibilidad de republicanos en los resultados de búsqueda, una técnica conocida como «prohibición desde las sombras», en lo que afirma es un efecto colateral de sus intentos por mejorar la calidad del discurso en la plataforma. La presidenta del partido republicano, Rona M.C. Daniel, varios congresistas republicanos conservadores y el portavoz de Donald Trump Jr. «Ya no aparecen en el recuadro de búsqueda desplegable autopoblado» en Twitter, reportó el portal. «Es un cambio que disminuye su alcance en la plataforma y es el mismo que se aplica contra racistas para limitar su visibilidad». De este modo, los perfiles continúan apareciendo cuando se realiza una búsqueda completa, pero no en la barra desplegable más conveniente y visible. Agradezco que la gente se involucre para luchar contra este sinsentido. «No puedo decir el número de pequeñas cuentas y de pequeños negocios en redes sociales que están siendo afectadas por estas prohibiciones simplemente por su línea conservadora», expresó Trump Jr., uno de los afectados por Twitter, según el reporte de Vicenews. «So, a lot of people are getting involved fighting this nonsense». «I can't sell you the number of small accounts and small business social accounts that have said, sir, getting a hit by this van simply for being conservatively and in a El reporte indica que los demócratas no están siendo afectados de la misma manera. Somos conscientes de que algunas cuentas no están apareciendo automáticamente en nuestro cuadro de búsqueda y enviamos un cambio para abordar esto», según una respuesta de Twitter a Vicenews. «Quiero enfatizar que nuestra tecnología se basa en el comportamiento de la cuenta y no en el contenido de los tuits», aseveró. «Foto, sin saberlo, vistió por años este vestido que traía». «27 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar?» «24 de julio de 2018 La salida de Helen Aguirre Ferrer Esta otra voz latina en la Casa Blanca «27 de julio de 2018 Cinco perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres «25 de julio de 2018 La, broma pesada, de 40 millones de dólares de dólares a la «27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel» «29 de abril de 2018 Trump celebra su última victoria 27 de julio de 2018 «Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer» «25 de junio de 2018 Nueva novia de Trump Jr. «Fue, despedida, de Fox News, 27 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar?» «23 de julio de 2018 Abogado personal de Trump lo traiciona y lo deja en «27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños» «25 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió «26 de julio de 2018 Retoca la raíz de tu cabello sin necesidad de teñirlo» «24 de julio de 2018 Novio abandona iglesia antes de dar el «Sí, pero había un secreto» «27 de julio de 2018» Gracias por ver el video.